Te conocí en el momento exacto Desde el primer tacto Ambos sentimos la química Las demás no quieren imitar Si supieran que no te llegan ni a la mitad Nadie te puede igualar Es imposible no amarte Me volví un fanático, un amor platónico Le platico a mi familia de ti Como solo con una mirada me logras derretir Inexplicable lo que me hace sentir Solo te quiero decir Yo no te quiero pa' un rato nomás Yo te quiero pa' una eternidad Estando contigo encuentro mi paz Eres mi luz en la oscuridad Yo no te quiero pa' un rato nomás Yo no te quiero pa' un rato nomás Yo te quiero pa' una eternidad Estando contigo encuentro mi paz Eres mi luz en la oscuridad Nena Tenemos un baile pendiente Si supieras que siempre estás en mi mente No es que evidente que Me enamoré perdidamente Es invierno y me siento en primavera Por primera vez me enamoré Me entregaré Me entregaré a ti bebé Solo prométeme el amor y la lealtad Y yo no te quiero pa' un rato nomás Yo te quiero para una eternidad Estando contigo encuentro mi paz Yeah